Entonces tú piensas que sí deberías quedarte acá y tú crees entonces que tu presencia en los guerreros suma. Pero si tú quieres votarme, pero si tú quieres votarme, yo no quiero votarme, yo no soy el productor. Las serpientes sacan la lengua para recolectar información química del ambiente, tanto del suelo como del aire. ¿Verdadero o falso? Falso. No, verdadero. La oficina del Pentágono de los Estados Unidos tuvo un atentado terrorista el mismo día que las Torres Gemelas. ¿Verdadero o falso? No, no se escucha bien. La oficina del Pentágono de los Estados Unidos tuvo un atentado terrorista el mismo día que las Torres Gemelas. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Correcto. El alcalde actual de Lima es el señor Jorge Muñoz Wells. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? No, falso. Es el empresario Rafael López Aliaga. La imagen que ves a continuación es de la raza del perro Bollero de Berna. ¿Verdadero o falso? Falso. No, verdadero. El canal de Panamá tiene unos 80 kilómetros de largo y demora un promedio de 3 a 6 horas en transitarlo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No, falso. Demora de 8 a 10 horas. Pisco es una palabra proveniente de quechua que significa aguardiente. ¿Verdadero o falso? Tres, dos. ¿Verdadero? No, falso. El avión que carga más grande del mundo, el avión de carga más grande del mundo es el Antonov 124. ¿Verdadero o falso? Tres, dos, uno. Verdadero. Correcto. La famosa jugada de Maradona en el Mundo de México 86 es conocida como la mano del mundial. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto. Es la mano de Dios. El reconocido y mítico cantante Kurt Cobain tenía 32 años cuando perdió la vida. ¿Verdadero o falso? Tres, dos. Verdadero. No, falso. Tenía 27. El Congreso del Perú establece un número de 130 congresistas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. En esta ronda, los combatientes, 8 respuestas correctas. Los guerreros, 4 respuestas correctas. Castigo para los guerreros. Ahí vienen las tortas. Ahí. Vamos ahí. Todos juntos, todos juntos. Dos, uno, tortas. Tortillo o papito. O papito. Vamos con la tercera ronda. Los combatientes inician. Dos a cero. Está arriba el rojiverde. ¿Listo? Tres, dos, uno, va. Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Ya, un ratito que no me siento bien. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, no pasa. Tranquila. Ya, estoy de verdad. ¿Te puedo ayudar en algo? No, estoy ya harta. De verdad, de verdad. Producción, pasen un vasito de agua, por favor. No, no, gracias, no tomo agua. Vamos. No podemos decir lo que te íbamos a pasar. Sí, no, sí, pues, no. ¿Puede ser agüita de estilo o no? No sé, a mí no me parece chistoso, Mr. G, de verdad. Siento que de verdad hay personas en el equipo que perjudican de una manera al equipo alucinante. Realmente, de una manera alucinante. Que yo de verdad te espero que no continúe. Escúchame, Joanita, el productor te está escuchando y él quiere nombres. ¿Piero? ¿Piero? Sí. ¿Solamente Piero? Es increíble. Es increíble. ¿Solo Piero? Es increíble. Sí, Piero. Piero. Es increíble. O sea, realmente las respuestas son inverosímiles. La próxima semana, Piero, tendrá que luchar, por supuesto. Bueno, y Raúl también. Los dos. Los dos. ¿Pero qué es lo que opina Renzo? Nosotros no nos quejamos. Renzo, ¿qué es lo que opinas? No, con Raúl estamos bien. Sí, es que Rafael es el mejor compañero del programa. Lo que sí, pero él está bien, estudia, compite bien, así que nosotros estamos contentos. Claro. Solo yo, solo yo, solo yo. Solo yo. Solo Piero, solo Piero. Bueno, pero ¿qué problema hay? Pero es la verdad. Ya, solo Piero. O sea, Rafael es el mejor competidor. Rafael está en un nivel superior a mí. Mira, Piero, ubícate. Ya, está bien. Ubícate en el espacio. Ya, está bien. Igual que Raúl, que también se ubique en el espacio. Porque bien faltoso que eres a veces. Así que ubícate en el espacio. Oye, pero ¿qué tiene que ver Raúl ahorita en el espacio? En un montón de veces ha respondido cosas y yo me he quedado callada en la boca porque, en fin. Pero realmente, ustedes dos, chicos, son nuevos acá. Aprendan de Chevy, que por lo menos sabe saludar, es respetuoso. Se sabe ubicar. Se sabe ubicar. Ustedes son un par de desubicados. Completamente. Para ti, Joanita, para ti. Porque yo hasta al señor de la cámara, yo vengo a los saludos, como siempre. Ahí está, metió la cámara. Yo jamás, yo jamás. Soy criado con valores desde casa. Así que es por las puras criaciones de mí. Chata. Chata, si has sentido alguna... A ver, a ver, par de niños. Chetita. Les voy a decir una cosita. Par de niños, par de chibolos recién llegados a esto en guerra. Y bien ganado. Y bien ganado. Chetita. Y bien ganado. Si has sentido alguna falta de respeto de mi persona hacia ti, de verdad, te pido disculpas. Esa es la forma de contestar, te lo agradezco. Disculpame, Chata. Esa es la forma de contestar. No la otra. A mí siempre, yo siempre tengo la culpa de todo. Yo siempre, siempre, yo. Siempre pierdo esto, pierdo el otro, pierdo el otro. Ahora viene Rafael, que está a un nivel paupérrimo, el peor competidor. Pasa a perder puntos y no le dices nada. Ahí está bien, está bien. Perfecto. Solo yo tengo la culpa. Pero Rafael tiene años aquí. Rafael es pionero de esto en guerra. Rafael fundó esto en guerra. Porque Messi tiene 50 años, no viene un joven a ser mejor. Ya pues. Pero ya, te pido disculpas del caso. Te pido la disculpa del caso entonces. Mira, tú, a ver, la gota que derramó el vaso es cuando lo dijeron. Creo que Renzo hizo una pregunta si el Perú era un país pluricultural. Y tú dijiste que no. Que no la escuché, ni siquiera la vi. ¿No escuchaste y no viste? ¿Por qué no escuchaste y no viste? A ver, explíquenme, por favor. Porque hay tanta bulla. Rosángela lo dice. Hay tanta bulla en el estudio. Pedí la tele más acá y por eso la han puesto más ahí. Mira, date cuenta. Solo eso. O sea, entonces tú piensas que sí deberías quedarte acá. Y tú crees entonces que tu presencia en los guerreros suma. Pero si tú quieres votarme, pero si tú quieres votarme. Pero dime, yo no quiero votarme, yo no soy un productor, yo no soy Mariana ni Diego. Dime tú. Pero tú me quieres fuera. Y eso ve por el suyo. Pero tú me quieres fuera. Tú me quieres fuera. Tú vienes hace tiempo de mala gana. Escúcheme bien, Piero. Yo no es que te quiera fuera. Yo quiero que le pongas ganas a esto. Claro, claro. Te pongas ganas. Hace tiempo vengo estudiando. Mario, hasta Mario viene y me dice, bien chivolo, vas bien, vas bien. Pero no, yo veo cargas negativas encima de mí de tu persona. ¿Por qué? No entiendo. No entiendo qué es lo que tienes en contra mía. Pero, pero lo que pasa, pero, escúchame, lo que pasa es que yo aplaudo que estás estudiando. Pero hay cosas que no hay que estudiarlas. Hay cosas que con un poquito de sentido común y concentración se responden. Como la pregunta que fallaste. Es que te está escuchando. Está hablando con Rosángela. No, entonces no hablo nada. Es que te está escuchando. Pero, chatita, yo creo que el problema sí, Piero, puede ser que influya. Pero hay varios problemas en ese equipo. Una sola persona no va a hacer que el equipo pierda todo a cero. No, yo, yo ya le dije desde el principio del programa. Yo estoy harta del equipo. De verdad. O sea, nunca lo he dicho. Tengo, en esto de guerra tengo un corazón guerrero y ustedes lo saben perfectamente. Realmente es que no hay identidad. Pero de eso la tiene la culpa el capitán de allá. No. Ya, Alejandra, te voy a responder. Gracias. Sí, el capitán. Justo estaba esperando. Rafael, calma. No, porque la gente me está dando. Calma, calma, calma. Todos los días el equipo pierde de cero, de cero, de cero. O sea, si Rafael no hace punto, Mario no hace punto, Rosalía no hace punto, el Chibola acá no hace punto, Gina Sereto no hace punto. Entonces, estoy diciendo. Entonces, déjate hablar mi nombre. A ver, a ver, a ver. Pero, a ver, chicos. ¿Se van a despertar nuevamente Alejandra y Rafael? ¿Qué fue? Estamos hablando de algo que es más serio. El equipo de los guerreros no tiene una identidad. Pero porque no tiene liderazgo. No tiene alguien que los lidere. No me refiero a que Rafael ha ganado un punto. Sino que no los está uniendo. Te digo una cosa, Ale. En algún momento, a los combatientes les pasó lo mismo. Estaban en una racha terrible. Y luego de ahí, pero, ¿con quién tengo que hablar? O sea, ustedes me van a hacer, me están haciendo de psicólogo, ustedes un psicoanálisis con ustedes o qué. Estoy hablando con la producción y estoy hablando con mi equipo. No estoy hablando con ustedes. Aplaudo que ustedes estén bien. Me alegro muchísimo, pero me frustra mucho. Que veo, por ejemplo, al Iri rompiéndose el lomo todos los días. Intentándose ganarle un punto a Saeed. Realmente le mete toda la camiseta. En la respuesta trata de dar lo mejor de sí. Es así. Entonces, el único al que yo veo que está comprometido con el programa, con el equipo, es al Iri. Así lo digo directamente. Nadie más. Joana, la única persona que hace punto acá de este equipo. Está más que claro y puede ver con las imágenes. Es Onelia. Es la única. O sea, quiere decir que la única que pierde ayer es Rosé. No me interesa hablar del otro equipo. Para hablar de mi equipo yo no me tengo que... No me interesa hablar del otro equipo. 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 ¡Gracias!